El objetivo del equipo de dentro es entrar en el área contraria. Cuando se encuentre en la espiral, se va a tirar en duelo de piedra, papel o tijera. El que pierda saldrá de la espiral y el que gane continuará el recorrido. El otro equipo saldrá otra persona y cuando se encuentre lo pare otra vez. Piedra, papel o tijera y seguimos. El que consiga entrar al campo de contrario, ¡un punto! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¿Qué es? Que no puedo más. Muy bien. El que gane sigue corriendo. Es que... Piedra para un dos. ¡Olé! ¡Por eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, no! ¡Que salga alguien! ¡No! ¡Una, dos! ¡Mátalo! ¡Corre! 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 ¡ contre la pulsa! ¡Mátalo! ¡¡Mátalo! ¡Mátalo! Déjame lo echocás. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora me lo juro! ¡Uno! ¡Dos y tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía, me hacía mi alma! ¡Se меся s'quera acá! ¡Uno, dos y tres! 1, 2 y 3 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía, desde mi alma! ¡Corre! ¡Ah, m**chero! ¡Bueno, bueno! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Hala! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cosita que no abaste la otra! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Una, dos y tres! ¡Yo se quedó mi grupo, vaya a ser aquí! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Puño, que ya quedó la otra! ¡Una! ¡Es que ya no hay otra! ¡Corre, eh! ¡Muy cesado! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Mierda! ¡Se han chocado con ella otra vez! ¡Vamos aquí, vamos aquí! ¡Raquel, siempre matas a Javi! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 Gracias por ver el video.